No, usted no es malo, yo. Él hace trampa porque no va así, y el chico, y así. Pero no, persígalo. Persígalo, persígalo. Quítela, Jordi, quítela. ¡Eso, yo! ¡Eso, yo! ¡Eso, yo! ¡Ya! ¡Uy, le dio un poco! ¡Uy, le dio un poco! ¡Uy, le dio un poco! ¡No, le vas a agarrar! ¡A penalti, le vino el penalti, no lo pido! ¡Acho penalti! ¡Eso, yo! ¡Eso, yo! ¡Acho penalti! ¡Ya, ya, ya! ¡Acho penalti! ¡Acho penalti! ¡Acho penalti! ¡Ponga mano! ¡Eso, yo! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tiro a pegar a la largo! Tírela acá ¡A ver, a ver! ¿A usted? ¡Sí! ¡Pero yo! ¡Sí! ¡No, no se la vas a quitar! ¡Sí! ¡Me va a la largo! ¡A mí cómo se están llenando! ¡A la tienen que bañar!